Parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres. Nada nuevo. En esto siempre han ido de la mano. Si el gobierno del Partido Popular, como ayer anunció el ministro de Justicia, va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, si van a ir de la mano para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el Partido Socialista exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede. No vamos a consentir que a estas alturas los obispos sigan imponiendo su moral al conjunto de la ciudadanía y mucho menos que limiten de nuevo la libertad de las mujeres.